¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén de un día bastante, bastante bueno. En este video les vamos a enseñar dónde se encuentran las cuatro bolas de estambre en Rincón Rencoroso. O sea, acá. Entonces, vamos a esta ubicación y vamos con el video. Una vez que llegamos a Rincón Rencoroso, ya lo habrán visto por desafíos pasados en el canal, bueno, les voy a enseñar dónde están las ubicaciones de estas cuatro bolitas de estambre. Realmente necesitamos tres para hacer el desafío, pero les voy a enseñar todos. La primera está arriba de la bóveda, esta es la bóveda, y en el contenedor de la parte de arriba vamos a poder ver que aquí tenemos la primera bola de estambre. Con eso nos acercamos, la tomamos y listo. La segunda bola de estambre la vamos a encontrar a la derecha. En esta estructura vamos a ver que en la parte de arriba puede que nos haya un cofre, y atrás tenemos la segunda bola de estambre. La tercera tendremos que caminar hacia la gasolinería y vamos a ver que en la parte de abajo tendremos la tercera bola de estambre. La cuarta y la última la vamos a encontrar dentro de la oficina y vamos a ver que aquí está la cuarta bola de estambre. Con esto la tomamos y tendremos ya completado nuestro desafío de conseguir las bolas de estambre en esta zona, en Rincón Rencoroso. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, suscribirse al canal, no olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda, yo les amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.